Hola humanos. Una vez más, vamos a ver qué nos ha preparado esta semana, nuestra compañía de videojuegos favorita. Que ya se ha publicado toda la info en su página oficial, y ahora yo, voy a leer lo que nos dicen. Espero que os sirva de ayuda. Bonificaciones en operaciones móviles, investigación del búnker, y motor wars. Además, rebajas en suministros del búnker, y más. Las operaciones militares, ya no consisten en procedimientos estandarizados sobre el terreno. Algunas requieren un poco más de sofisticación, tecnología, y sutileza. A veces incluso de inteligencia. Durante nuestro mes de homenaje a los traficantes de armas, esta semana, queremos ayudarte a rentabilizar al máximo tu centro neurálgico subterráneo. Doble de GTA dólares y RP en operaciones móviles. ¿Los vehículos civiles te resultan anodinos? En ese caso, visita cualquiera de las consolas de tu centro de operaciones móvil, para iniciar operaciones móviles. Usa todo tipo de dispositivos letales para llevar a cabo tu trabajo, y consigue el doble de recompensas hasta el 12 de mayo. Si completas operaciones móviles esta semana, obtendrás también 100.000 GTA dólares que recibirás en tu cuenta del Mace Bank la próxima semana. Si necesitas ayuda para hacerte con tecnología vanguardista, incluido equipamiento balístico, y todo tipo de accesorios para tus armas. Aprovecha el triple de velocidad de investigación en tu búnker durante toda la semana. Además, aumenta tus beneficios en la carrera armamentística reduciendo costes. Aprovecha la rebaja del 50% en suministros del búnker, y en modificaciones de armas MK2, para empezar con buen pie. Y el descuento del 40% en el centro de operaciones móviles y sus mejoras, modificaciones y taller de armas y de vehículos. Además de las ofertas relacionadas con el centro de operaciones móviles y los búnkeres, tienes un descuento del 40% en el precio de los siguientes vehículos. Continúa el triple de GTA y RP en Motor Wars. Enfréntate a tu miedo a las alturas y a los ruidos fuertes, mientras te pones un paracaídas y saltas al vacío en Motor Wars, y sigue ganando el triple de recompensas durante todo el mes. Juega y desbloquea la camiseta, invade Ampersuade Doy asco. Juega a GTA Online en cualquier momento de esta semana para desbloquear gratis la camiseta Invade Ampersuade Doy asco. Cubierta de camuflaje rosa y verde para jugadores de nivel 100 o superior. Para celebrar la dedicación, y la disciplina necesarias para llegar a lo más alto, los jugadores de nivel 100 o superior que jueguen a GTA Online esta semana, recibirán la cotizada cubierta de camuflaje rosa y verde, para el HVY Night Shark. Consigue e instala este adorno tan esquivo en cualquier taller de vehículos armados. Disponible 72 horas después de iniciar sesión el 17 de mayo. Vehículo del podio de esta semana, Bapit Binky. Pásate por el vestíbulo de The Diamond Casino & Resort, para jugar a la ruleta de la fortuna y llevarte dinero, RP, ropa, aperitivos, premios misteriosos, y mucho más. El gran premio de esta semana es el versátil Bapit Binky. Un fiable vestigio del complejo militar industrial.